¿Dónde vas a la espinosa? Ahí de la puerta te va a salir la espinosa No, la espinosa y yo la casate ¿Dónde vas a la vida? No, si la luz de un bosque ¿Dónde vas a la vida? ¿La tiramos en reacción? ¡Déjale! 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 Déjale que aquí está a tenderlo a elbor Catat Verás acá aparece la película Espíjate, me stimmt Empece la espera a él Acá el amor de mi concerto Y ahora, arreglé Hacer en elismo Aplausos Pumri David ¡Anda! ¡Anda! ¡Seguiste por todo a ver el río, Gabi! ¡Ajale! ¡Ajale a mí!